Porque la parálisis del sueño es una de las enfermedades, de los trastornos, digamos, a mí no me gusta decir la palabra enfermedad. Es un trastorno que en general no se conoce mucho y puede generar muchísima angustia en la persona que lo padece. La parálisis del sueño, para que ustedes sepan qué significa, es cuando nos despertamos en el sueño REM. Nosotros habitualmente tenemos dos tipos de sueños, un sueño no REM que es el sueño superficial y el sueño REM es el sueño profundo. Entonces sería como despertarse sin que el cuerpo todavía haya tenido esa información correcta. Entonces podemos abrir los ojos, podemos escuchar, pero se produce una atonía muscular que se llama. Entonces no nos podemos mover. No te puedes mover y hay gente que dice que es muy angustiante porque sienten hasta opresión en el pecho y otro tipo de cuestiones. Tal cual, produce muchísima angustia porque al no poder moverse, si les está sucediendo algo, les produce taquicardia por la misma angustia. Pero cuando la persona está informada, dura muy poco tiempo, dura escasos minutos, vos la tocas a la persona, la persona, ese pequeño lapso que, como te decía, en general nosotros nos despertamos en el sueño no REM, ese pequeño lapso que se produce de retraso, de delay, de haberse despertado, para decirlo de forma más sencilla, el cerebro se despertó pero el cuerpo no. Entonces ese pequeño lapso es el que produce esta alteración. Eso se llama parálisis de sueño idiopática y no tiene ninguna connotación patológica en las personas que lo padecen, suelen sucederse más a menudo cuando una persona tiene una mala izquierda en el sueño, cuando tiene horarios de sueño alterados, cuando hay mucho consumo de estimulantes como cafeína, tabaco, exposición aparentada, que eso es un tema largo para hablar. Pero lo que me importa para establecer la diferencia es con la narcolepsia, que es una enfermedad diagnosticada en trastorno del sueño que presenta este síntoma también como una de las características principales. La diferencia con la narcolepsia es que no solamente tiene estas parálisis de sueño, sino que también se acompaña de ataques de sueños que también se producen en este sueño REM, de sensación como que el cuerpo se afloja cuando la persona está ante una emoción que se llama cataplegía y de alucinaciones que no son alucinaciones patológicas en el sentido desde el punto de vista psiquiátrico, sino que la persona se empieza a despertar y en ese estado de somnolencia puede llegar a haber algunas cosas que se llaman alucinaciones hipnagógicas o hipnocompicas de acuerdo al momento del sueño donde la tienen. ¿Son los sueños que le decimos sonámbulos? No, el sonámbulo es un sueño y entra dentro de un grupo que se llama parasomnia, donde está el sonámbulo, los terrores nocturnos que se dan muy frecuentes en los niños entre 3 y 4 años, la somniloquia que es hablar dormido, es otro grupo, esas se dan en el sueño nocturno. Si vos le preguntás al sonámbulo, se da en las primeras dos horas del sueño o en la primera hora y media porque todavía no llega a ese sueño profundo que se llama sueño REM. En cambio, la parálisis del sueño es más frecuente que suceda a la mitad de la noche o antes de despertarse. Bien. Y estas experiencias de las que consultaba Daniela, experiencias fuera del cuerpo, ¿qué nos puedes comentar? Hay muchas veces que se llaman estados confusionales, que el paciente se despierta, como les decía, o en la mitad de la noche y se despierta en un estado de somnolencia, entonces no saben si se llaman estados confusionales, están también dentro de este grupo de parasomnia y no saben si están despiertos o están dormidos o están soñando hasta que se despierta completamente. Pero para graficarlo, se habla de que la persona se ve como levantada y despierta, pero en realidad ve su cuerpo acostado y dormido. Hay que ser muy minuciosos en cuanto al interrogatorio, porque es lo que te... Cuando vos te despertás en sueño REM, que estás soñando, podés tener este tipo de experiencias, pero en general se le dan en estados confusionales y hay que ser muy exhaustivos en cuanto al interrogatorio para ver cuál, porque el límite entre un trastorno de sueño y el otro es muy delgado. Yo te lo quería preguntar porque me suena hasta paranormal y si me pasa creo que me daría miedo. Claro, es como que ves tu cuerpo y... Pero bueno, hemos descubierto que te puede pasar. Tal cual. Por eso es importante aprovechar este tipo de discusión. Ustedes que tienen mucha negada en cuanto a la audiencia y poder difundir que cuando a alguien le suceda este tipo de alteraciones tienen que consultar porque tienen todo el tratamiento y lo otro es que no les tienen que dar vergüenza, no tienen que pensar que se están volviendo locos o que tienen alguna alteración. Entonces, en general siempre nosotros hacemos muchísimo hincapié en revisar las conductas de sueño que deberían respetarse de acuerdo a la cantidad de horas por la edad, la calidad del sueño, el horario en el que estamos durmiendo, o sea, haciendo un poco de hincapié en eso. ¿Cuántas son las horas óptimas para darle como algún consejo a los que están del otro lado que tenemos que descansar en la noche? Entre 7 y 8 horas se recomienda para un adulto. Siempre decimos que hay límites, como en la campana de Gauss cuando hablamos de estadísticas, hay límites inferiores y superiores. Nunca menos de 6 horas porque ahí sí tiene connotaciones en nuestro organismo porque no se logran cumplir todas las funciones metabólicas que se producen durante la noche. Durante la noche se segrega la proteína y se realizan un montón de funciones. Y más de 6 horas también se considera patológica y también hay que estudiarlo. La persona que necesita dormir más de 9 horas es porque no está teniendo un descanso reparador. Bueno, excepto que seas un adolescente. Claro, eso te voy a decir. Hay excepciones. En los adultos las excepciones son cuando estás enfermo, en las embarazadas en general duermen un poco más y tienen un mayor consumo. Los adolescentes y los niños requieren 9 horas, nosotros recomendamos 9 horas de sueño porque están en etapa de crecimiento y porque tienen un consumo mayor al adulto en general. O sea, en cuanto a la actividad física y en general tienen un consumo mayor. Y los bebés, es muy importante esto para que lo sepas, ¿los bebés cuántos? ¿Los bebés recién nacidos? No, y hasta el año, dos años de vida, ¿cuántos? Los bebés duermen muchísimo y duermen mucho. No, mentira, mentira. No me digas eso a mí porque no es verdad. El tuyo duerme un poco. Pero bueno, ¿cuánto sería lo indicado? No, los bebés duermen mucho. Lo que pasa es que tienen, lo que te iba a decir es que tienen ciclos cortos y tienen la posibilidad, los bebés son los únicos que tienen la posibilidad de dormir en sueño REM, en sueño profundo, durante cualquier etapa del día. Entonces, no sé si te fijas, los bebés nacen y duermen 14, 12 horas y a medida que van creciendo van estableciendo un patrón de sueño donde van tratando de establecer lapsos un poco más largos durante la noche. Eso va todo de la mano de la secreción de hormonas que regulan el sueño como la melatonina y de toda una maduración. Van durmiendo menos de días y a partir de los dos años ya se consideraría la misma cantidad de horas que un niño. Bueno, hay algunos niños que pueden romper esa regla. ¿Aproximadamente cuánto? Justo está. A partir de 9 a 10 horas en la noche. A mí me duele un montón. No tengo un saldo a favor. Hay niños que pueden romper con eso. Y con respecto a los chicos, y viste que por ahí hay muchas personas que eligen tener una siesta reparadora para poder seguir en el día. Pero la siesta, viste que te dicen con 20 minutos está bien. ¿Está bien eso? Mira, es muy buena la pregunta porque en realidad la siesta en los lugares donde hace mucho calor, esa es la razón por la que en ciertas zonas, tanto de acá de la Argentina como en otras zonas de otras partes del mundo donde hace mucho calor, se permite una siesta corta. Nosotros decimos que nunca más de 45 a 50 minutos porque si no va a tener implicancia en lo que es el descanso nocturno. Eso por un lado. Y la segunda connotación es que si uno duerme 7 horas de buena calidad en la noche, no debería necesitar una siesta. O sea, debería estar hasta el final del día, hasta las 9 de la noche, con una buena actividad pensional, con buena cantidad de energía, pero bueno, cumpliendo esto que te digo. O sea, una cosa en la que es dormir con un sueño reparador. Bien.